Nunca luchamos con el mismo rival dos veces. ¡Oh, lo harán! Porque si no, nos quedaremos aquí alimentándonos durante toda la semana. ¡No harían eso! Mientras se deciden, desayunaremos una vez más. ¡Oye, Gustav! ¿Qué? Tráenos unos huevos benedictín con mucho jamón. Y una gran torre de panqueques, por favor. Y agrégale chispas de chocolate. ¡Qué insolencia!